Portugal, Suiza, Inglaterra, Países Bajos. Estas serán las primeras semifinales de la historia en la flamante Liga de las Naciones de la UEFA. Pese a coincidir con gigantes del fútbol mundial como Francia, España, Italia o Bélgica, estos cuatro combinados se erigieron en líderes de sus respectivos grupos. Todos ellos se jugarán a partir del próximo verano el poder inscribir su nombre como campeones de la edición inaugural de un torneo que aspira a formar parte del calendario futbolístico con letras de oro. Países Bajos ausentes en el último mundial celebrado en Rusia sorprendió a propios extraños al superar a Francia y Alemania en el grupo A1 de la Liga de las Naciones de la UEFA, convirtiéndose en semifinalista del torneo y mandando al segundo peldaño a la eterna Alemania. Su rival será Inglaterra, escuadra que con Gareth Southgate sigue experimentando un ilusionante renacimiento. Creo que hemos sido testigos del impacto que puede tener para la nación un exitoso equipo nacional y creemos que los jóvenes jugadores han asimilado ese sentimiento al ganar en categorías inferiores. Para la selección absoluta, saber que llamamos a la puerta de las fases finales de grandes competiciones es crucial. Queremos ir más allá, superar lo que hicimos el pasado verano. Estamos en un momento importante en nuestro desarrollo. Suiza vapuleó a Bélgica y a Islandia coronándose como líder del grupo A2. En semifinales será esfera con Portugal, que frenó en seco la esperada resurrección de Italia. Ambas semifinales tendrán lugar a principios de junio. CGTN en español.